La tragedia ocurrida en el interior de nuestro país en medio de un conflicto familiar, un joven de 15 años intentó defender a su madre de los ataques de su padrastro. Finalmente el menor recibió una estocada mortal por parte de la pareja de su madre biológica ocurrió el hecho en San Pedro del Paraná. Suman los hechos de violencia intrafamiliar en el departamento de Itapúa, esta vez con resultado fatal. Un adolescente de 15 años defendió a su madre de su padrastro quien le estaba agrediendo. Le hirió al hombre quien reaccionó de la misma manera hincando a este menor de 15 años quien lastimosamente por las heridas recibidas perdió la vida. Sí, es así, tenemos el informe de la Comisaría 53 Curuzú Esteban, distrito de San Pedro del Paraná, sobre el supuesto hecho de homicidio con arma blanca a prevención del supuesto autor. Esto habría acontecido en el interior de una vivienda dedicada al asentamiento Beato Roque González de San Pedro del Paraná, donde la víctima fatal resultó ser un menor de 15 años de edad quien recibió tres heridas de arma blanca a la altura del pecho, lado izquierdo. En relación a este caso fue aprehendido Jorge Daniel Caballero Franco, de 22 años de edad jornalero, domiciliado en la misma dirección. En su condición de supuesto autor fue aprehendido esta persona. Bueno, lo que el reporte en sí que tenemos es declaración en este caso de la mamá de este chico fallecido. Él manifestó que en este caso su pareja, esta persona aprehendida hoy, su pareja, estaba ingiriendo bebida alcohólica con su hijo, menor de 15 años de edad. Y en un momento dado hubo un pequeño problema conyugal, pareja, donde este menor sale en defensa de su mamá, se apodera de un cuchillo que estaba sobre la mesa y causa una herida en el muslo, en este caso de la pareja de su mamá. Esta persona se abalanza sobre este menor, le saca el arma, con el cual da alguna herida en el costado, lado izquierdo, lo que le causa la muerte. Y la Policía Nacional ha tomado intervención, en este caso el propio jefe de comisaría, su oficial superior, Erick Ramón Cáceres, con la prevención de esta persona y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ya está entonces a disposición de la justicia, pero por otro lado se lamenta la muerte de este adolescente. Así mismo es, así mismo es, quien ya como estaba mencionando en principio había salido en defensa de su mamá y lastimosamente este final resultaba en la muerte del mismo y ya está toda a disposición del Ministerio Público. Y como corresponde en derecho y ley también, esta persona aprehendida fue puesto a conocimiento en principio de sus derechos constitucionales dentro de lo que establece el artículo 12 específicamente. Rápidamente efectivos de la Policía Nacional detuvieron al supuesto responsable de este hecho de homicidio. El adolescente lastimosamente no llegó con vida a un centro asistencial.